Se oye una plena, una hermosa plena, son los coquíes en una noche serena Plena, una hermosa plena, son los coquíes en una noche serena Hoy yo me levanto al son de la bomba en plena Siento el embrujo de un aroma de azucenas Los pajaritos hacen un coro bonito Bailan las flores una plena derramito Y allá a lo lejos se divisan los palmares Donde el cielo se inclina y pesa los mares Y a mí me arrullan cual cantico de sirena Y unos coquíes que están bailando plena Plena, una hermosa plena, son los coquíes en una noche serena Plena, una hermosa plena, son los coquíes en una noche serena Plena, una hermosa plena, son los coquíes en una noche serena Es que yo estoy Borrando nuestra cultura Es que yo estoy Porque tiene sabrosura Es que yo estoy Cantándole a Puerto Rico Es que yo estoy Mi cantar yo le dedico Es que yo estoy Estoy enamorado de mi cuerpo rico De su bandera Estoy enamorado de mi cuerpo rico De sus ríos y montañas Estoy enamorado de mi cuerpo rico Sus palmares y sus flores Estoy enamorado de mi cuerpo rico Y de sus lindas mujeres Yo estoy enamorado de mi cuerpo rico Yo estoy enamorado de mi cuerpo rico Qué linda es La patria donde nací Qué linda es La canción de mi coquí Qué linda es Qué linda es su cultura Qué linda es La poesía y su negrura Qué linda es La herencia de Juan Boria Qué linda es Pero qué linda su historia Qué linda es Linda, linda, linda es Qué linda es De pardo a Mayagüez Estoy enamorado de mi cuerpo rico 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 rico Estoy enamorado de mi cuerpo rico 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 Los copines de una noche serena